Bueno, básicamente y de una forma muy orgullosa la Dirección General de Aviación Civil y el Consejo Técnico de Aviación Civil hacen entrega de este aeródromo de Coto 47 a la población y al país en general, lo que va a facilitar no sólo un medio de comunicación más expedita con el Valle Central, sino toda la actividad turística que puede ofrecer la zona y todo lo que tenga que ver con logística a nivel de Coto 47 y los lugares con vecinos. Para la región Brunca es sumamente importante el desarrollo que hemos logrado con esta pista, ya que permitiría en caso de contingencias una accesibilidad inmediata a la región. Es de suma importancia el tema de que esta pista es la primera aeródromo que tiene iluminación, lo cual permitiría intervenciones inmediatas del servicio de vigilancia aérea y operaciones de traslados médicos. Adicionalmente, y no menos importante, es el deber cumplido con la solicitud del Plan Nacional de Desarrollo, así estipulado en el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera. Gracias. 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 Gracias.